Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno antes de iniciar con las noticias recuerda darle like, compartir y comentar este video y ahora si podemos iniciar con las noticias Y Rosé gana elogios después de que un bailarín se apresuró a arreglar el mal funcionamiento de su guardarropa Oye y por qué el bailarín no ganó elogios? Que raro no? No lo sé, tú dime El grupo comenzó a surgir en octubre y ha seguido impresionando a los fans en todo el mundo Blackpink ya conquistó dos etapas de su gira y tienen shows programados hasta mediados de junio Con sus 7 años de experiencia como uno de los principales grupos de Kpop Han cautivado a los fanáticos con sus conciertos y han sorteado sin esfuerzo Los reveses que pueden surgir con las presentaciones en vivo Cada miembro se ha ganado elogios por su profesionalismo durante la gira Y su rapidez de pensamiento cuando se enfrentan a circunstancias no ideales Como dificultades técnicas y mal funcionamiento de vestuario Como cuando Jenny rápidamente ofreció su micrófono después de que Rosé Accidentalmente arrojara el suyo fuera del escenario con confeti O cuando Lisa se volvió viral por manejar un problema de vestuario de manera tan rápida y profesional Que parecía una parte intencional de la actuación O cuando Jesus se lesionó la rodilla en Newark, Nueva Jersey Pero siguió dando la actuación poderosa como si no hubiera pasado Durante los espectáculos en Indonesia, Rosé y un bailarín mostraron su profesionalismo Después de que la integrante de Blackpink experimentara un mal funcionamiento del vestuario Mientras Rosé interpretaba Hard to Love durante su presentación en solitario El broche que sostenía su top se soltó Afortunadamente, Rosé lo notó rápidamente Y lo mantuvo en su lugar antes de que un bailarín corriera a ayudarla Mientras el bailarín la ayudaba a abrocharse el vestuario Rosé siguió cantando impresionando a la audiencia con su voz en vivo Y su profesionalismo durante el estresante momento Esta no es la primera vez que Rosé impresionó a los internautas Con su increíble profesionalismo y rapidez de pensamiento Superó habitualmente las dificultades técnicas en enero Mientras actuaba en Legala Despies Jaunes Un evento benéfico patrocinado por La primera dama de Francia Brigitte Macron Y estos son los cinco actos de K-pop más populares En América del Norte y del Sur Revelados en una encuesta La Fundación Coreana para el Intercambio Cultural Cofise, por sus siglas en inglés, ha hecho una nueva encuesta Global Hallyu Y los resultados para este año se acaban de hacer públicos La encuesta incluyó a 25 mil hombres y mujeres de 26 países diferentes Y tenían entre 15 y 59 años Se tomaron en consideración todas las regiones del mundo Siendo los resultados para los países de América del Norte y del Sur Los siguientes El dominio de BTS también continúa en México con un 46.2% Asegurando al grupo casi la mitad de los votos generales de esta encuesta El 11% de Blackpink la coloca en segundo lugar Y el 2.4% de Twice la coloca en tercer lugar PSY ocupa el cuarto lugar con un 2.2% Mientras que Super Junior tiene su primera aparición con un 1.4% 4. Brasil BTS lidera el top 5 de Brasil con un 36.7% Mientras que Blackpink le sigue en segundo lugar con un 8.8% Y PSY es tercero una vez más con un 6% Y el cuarto lugar es para EXO Que disfruta del 2.2% Twice y Sunmi comparten el quinto lugar con 0.7% Y número 5 Argentina El país le da a BTS su mayor ventaja con el grupo ocupando el 49.9% de los resultados de la encuesta Prácticamente la mitad Blackpink ocupa el segundo lugar con 8.4% Mientras que PSY ocupa el tercero con 2.1% Twice ocupa el cuarto lugar con 1.4% de los votos Mientras que el vocalista principal BTS Jungkook termina el top 5 con un 0.7% Impresionante los resultados de BTS que estuvieron mucho más arriba de los segundos y terceros lugares Pero ¿tú qué opinas? Yo pensé que no sería tan abismal la diferencia Y HICE suspende la adquisición de SM después de llegar a un acuerdo con Kakao La declaración publicada el 12 de marzo hora coreana tiene a la compañía anunciando que ha suspendido el proceso de adquisición de SM Entertainment a partir de ese día Ellos dijeron HICE suspenderá el proceso de adquisición de SM Entertainment en adelante SM A partir del 12 de marzo, HICE consideró que el mercado se estaba sobrecalentando debido a la competencia con Kakao y Kakao Entertainment Y tomó una decisión después de considerar exhaustivamente que esto podía tener un impacto negativo en el valor de los accionistas de HICE HICE estableció un rango de precios de adquisición apropiado que consideró los costos tangibles e intangibles que podían surgir en integración posterior a la fusión de SM Desde una perspectiva de mediano a largo plazo Adquiriendo las acciones del productor general Lison Mann Y realizando una oferta pública Sin embargo, en la situación actual Donde la competencia se intensifica debido a las ofertas públicas adicionales de Kakao y Kakao Entertainment E incluso el mercado de valores muestra signos de sobrecalentamiento Se consideró que el proceso ofrecido para la adquisición de SM Excedía el rango apropiado HICE tomó la decisión de suspender el proceso de adquisición Considerando el hecho de que buscaba la adquisición de SM Incluso mientras se realizaba una contraoperta Que podría tener un impacto negativo en el valor de las acciones de HICE Y alimentar aún más el sobrecalentamiento del mercado Debido a esta situación, recientemente se llevaron a cabo conversaciones con Kakao Y las dos empresas llegaron a un amplio acuerdo HICE acordó suspender el proceso de hacerse cargo de los derechos Y al mismo tiempo llegó a un acuerdo sobre las formas de cooperación con respecto a las plataformas entre las dos empresas HICE decidió suspender el proceso de adquisición de SM Mientras tanto, como se informó anteriormente, los rumores de que Kakao y HICE llegaron a un acuerdo comenzaron el 10 de marzo Y los dos han estado compitiendo para convertirse en el mayor accionista de SM Entertainment Antes de la reunión de accionistas del 31 de marzo Y HICE y Kakao deciden dejar de competir por la adquisición de SM Según la industria financiera, el 11 de marzo, Kakao y HICE llegaron a un acuerdo el 11 de marzo Los dos han estado compitiendo para convertirse en el mayor accionista de SM Entertainment Antes de la reunión de accionistas del 31 de marzo Los detalles del acuerdo aún no se conocen Pero se informó que los dos acordaron que ninguno de ellos debería convertirse en el mayor accionista Mientras tanto, Kakao y HICE han estado jugando un juego de pollo sobre las acciones de SM Entertainment Cuando HICE no logró adquirir el 25% de las acciones de SM Kakao anunció el 7 de marzo que ofrecería comprar el 35% de las acciones de SM Entertainment A $150,000, $114.45 hasta el 26 de marzo Parece que ambos se han asentado después de concluir que este tipo de carrera no ayuda a ninguno de los dos La industria advirtió sobre la maldición del ganador y el servicio de supervisión financiera Que está vigilando de cerca sus acuerdos para garantizar que no haya manipulación del mercado en las ofertas públicas Además que surgieron críticas a estas discográficas de que están descuidando las preocupaciones de los fanáticos del K-pop ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? Bueno, esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte dándole click aquí Y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal Haciendo click aquí Así que esto fue todo por este video Recuerda darle like Y si llegamos a 500 likes publico otro video como este Y nos vemos en el próximo video ¡Añón! ¡Añón!